Que la justicia llegue a todos. La reforma constitucional que implanta la elección popular de todos los jueces en México ya es un hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el texto el domingo, acompañado de la mandataria electa, su copartidaria Claudia Sheinbaum. Se hablaba también de que vivíamos en democracia, pero no. Dominaba una oligarquía. Eran los que mandaban, los de mero arriba, una minoría con fachada de democracia. Esta selección de 7.000 jueces y magistrados, unos 1.600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Magistrados de la Suprema Corte Mexicana, Estados Unidos y una relatoría de la ONU advierten que el voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, ya que los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico.